En el mes de mayo, André Amador dejó a Costa Rica en lo más alto del ciclismo. Hizo historia al ser líder de una etapa en el Giro de Italia. El pedalista nacional en la fecha 13 de esta competencia lució de rosa y vistió a todo el país de ese color, orgulloso por el tico. Costa Rica participó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro con un total de 10 deportistas que compitieron en 6 deportes. En atletismo, Nery Brenes, Charolín Scott y Roberto Zoyas no pudieron avanzar a la final. En ciclismo de ruta, André Amador terminó de 54. André Fonseca de 33 en ciclismo de montaña. El judoka Miguel Murillo no avanzó a la segunda ronda. La nadadora Marilaura Mesa terminó la eliminatoria de 36. El triatleta Leonardo Chacón fue el que hizo una mejor presentación del país. Culminó de 30 con un crono de 1 hora, 49 minutos y 6 segundos. Las jugadoras de voleibol de playa Natalia Alfaro y Karen Kopp se entregaron al límite y dejaron imágenes muy emocionantes. A nivel mundial, Usain Bolt fue nombrado atleta del año por sexta ocasión por lo hecho en las Justas Olímpicas. Consiguió tres medallas doradas en tres Juegos Olímpicos consecutivos. Este año, por ejemplo, logró obtener el oro en los 100, 200 y en los relevos 4 por 100 metros. Michael Phelps se retiró de los Juegos Olímpicos como el atleta más condecorado de todos los tiempos, con un total de 28 medallas, de las cuales 23 son de oro. El tiburón de Baltimore sigue siendo el invencible bajo el agua. La muerte de Gabriel Vadilla tiñó de luto al fútbol costarricense. El exjugador del Deportivo Zapriza falleció en la carrera de atletismo Lindor Arrún. El campeonato número 33 de los tibaseños se lo dedicaron a él. La número 16 ahora luce bajo la sombra de todo un gladiador, en la gradería del Estadio Ricardo Zapriza. Y un año que fue marcado por la tragedia del equipo de fútbol chapecoense. Este club se dirigía a disputar la final de la Copa Sudamericana, un accidente que dejó 75 fallecidos. Un partido que nunca se disputó contra el Atlético Nacional de Medellín y enlutó a todo el mundo del fútbol.